Marta Rubio Revisoras Revisor Revisoras Muy buenas noches. Soy Andrés Barreto, emprendedor serial, fundador de todas las empresas. Inversionista ángel, salsero y muy pronto, DJ. El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo es posible emprender a una temprana edad. Cuando yo empecé a los 18 años no tenía ni dinero, ni experiencia, ni contactos. Generalmente esas son las tres excusas o los tres retos que la mayoría de emprendedores citan por razón de no emprender. Y lo que quiero compartir con ustedes es específicamente cómo usar esos retos y usarlos como oportunidades y herramientas que les van a poder ayudar a emprender proyectos muy grandes y ser exitosos con ellos. Pero antes de empezar a contarles cómo es posible emprender sin dinero, sin contactos y sin experiencia, primero les voy a hacer una pregunta para que la piensen y la piensen muy bien, la respuesta. Y es la siguiente, es un escenario. Imagínate que todos los años, si yo tuviera el dinero, te depositará 20 millones de dólares en tu cuenta bancaria. Todos los años. Este dinero solamente lo puedes utilizar para ti mismo. Más zapatos, un apartamento más bonito, un yate. Pero no lo puedes ni regalar ni darse a las fundaciones. Esto significa que con 20 millones de dólares no tienes que trabajar por dinero. Eres libre de hacer lo que se te dé la gana. Y la pregunta es, ¿qué harías todos los días por el resto de tu vida? Piénsalo muy bien. Muchas veces, la mayoría de personas dicen viajar. Va, pero para viajar no necesitas 20 millones de dólares al año. Se puede viajar con muy poco dinero. Yo lo he hecho y lo estoy haciendo en este momento. Lo que la respuesta a esa pregunta significa es hacer lo que te apasiona. Muchas personas, cuando les hago esta pregunta, sobre todo abogados, consultores, contadores, la respuesta casi nunca es, o banqueros, casi nunca es, si yo tuviera todo el dinero del mundo y no tuviera que trabajar por dinero, estaría contando, estaría siendo abogado, estaría siendo banquero o consultor. Muchas veces tienen otra pasión, sea el arte, la música, el baile, emprender. Y lo triste es que en nuestra sociedad nos entrenan por 14 años, a veces más tiempo, a seguir instrucciones. Las instrucciones que te obligan a seguir en el colegio para que llegues a la universidad, de la universidad te gradúes como ingeniero, abogado, médico, lo que la sociedad espera que tú hagas, para después tener una carrera exitosa. Y al final de tu vida, al final de tu carrera, ahí sí viajar el mundo. Ahí sí hacer tu sueño. Pero lo que ha ocurrido, dos cosas. Primero, como concepto general, ¿por qué esperar hasta el final de la carrera de uno para hacer lo que uno de verdad ama? Y lo segundo, una realidad que yo vivía en el 2008, es que las instrucciones de cómo ser exitoso con tus estudios, tu carrera y tu vida profesional, se desvanecieron en el 2008. Todos mis compañeros que siguieron las instrucciones que le dieron en el colegio, que te decían qué hacer, cómo hacerlo, en la universidad que te decían qué hacer, cómo hacerlo, para entrar a una gran empresa que te diga qué hacer y cómo hacerlo, pues se toparon con la realidad que ya no había más empleo. Entonces, ¿para qué desperdiciar el tiempo? En mi caso, he sido afortunado de poder hacer lo que me apasiona. Es más, no es solamente fortuna, no tenía otra opción. Seguir las instrucciones de que me vaya bien en el colegio, después en la universidad, para que después, como ingeniero, Google me dé un súper trabajo para ahorrar y algún día montar una empresa y después viajar al mundo, nunca estuvo como posibilidad para mí. Principalmente, porque por más que intentara que me fuera bien en la universidad, fue un fracaso total. Yo intenté hacer ingeniería, porque eso se espera. Sobre todo, mi padre es ingeniero y me dijo, tienes que ser ingeniero. Me fue pésimo. De un promedio de 4, me saqué 1.7. Reprobé química, cálculo, microeconomía, macroeconomía, computadores. Soy emprendedor tecnológico y reprobé computadores. Hubo una clase que no reprobé y esa fue salsa. Lo interesante es que la enseñó un profesor del programa de ingeniería. Creo que era decano. Bueno, al final de este semestre, cuando me reúno con los consejeros académicos, me dicen, Andrés, con esas calificaciones no puedes seguir en el programa, no te vas a graduar como ingeniero. En vez de frustrarme y decir, ah, no vas a ser ingeniero, Google nunca me va a contratar, ya me había dado cuenta de eso cuando reprobé el primer examen de cálculo, dije, va, si no me puedo graduar de esta universidad como ingeniero, no hay problema. Eso no va a evitar que yo continúe buscando cómo ejercer mis dos pasiones, la tecnología y la música. Es más, le dije a los consejeros académicos, vas a ver, algún día te voy a contratar a ti y a todos ustedes. El semestre siguiente, creé la empresa que llegó a contratar 50 ingenieros de esa universidad, ninguno de mis profesores, y fue GrooveShark, una empresa que nació basada en necesidad propia. La mayoría de empresas que yo he creado que son exitosas, las que existen, esas, han sido de problemas propios. Las que no existen, que hay muchas otras más, he fracasado porque intento resolver problemas donde yo no soy el primer mercado. Entonces, ¿cuál era el problema que yo tenía creando GrooveShark? Yo era, yo soy colombiano, me fui a estudiar a Estados Unidos, era un inmigrante estudiando en la Universidad de la Florida, que queda en un pueblito llamado Gainesville. Este pueblito queda en la mitad de la nada, hay 300 kilómetros de un radio de pantano, para llegar a un aeropuerto internacional respetable, o sea, más allá de Bahamas, toca manejar tres horas. Entonces, estaba en un lugar muy, muy remoto, y de todas formas, desde este lugar, logré hacer una empresa como GrooveShark. Una empresa que, gracias a mi falta de experiencia, fue un esfuerzo que me lancé en la industria más difícil de manejar, que es el de la música, con la competencia más dura que uno puede tener, que es Google, Amazon, Microsoft, Apple, teniendo solo 18 años. La falta de experiencia, la ingenuidad que me dio eso, me quitó los límites que yo pude haber tenido, si hubiera esperado a una etapa más adelante de mi vida. Me dejó emprender algo que era lo suficientemente ambicioso y grande, sin saber los riesgos. Entonces, la falta de experiencia me ayudó en ese caso. Y la mayoría, si no todo el equipo de GrooveShark, está conformado de personas que empezaron siendo estudiantes y practicantes. Fue un practicante que a los 21 años se vio forzado, antes de tener el empleo, de poder vender publicidad en GrooveShark. Alguien que no tenía 15 años de experiencia vendiendo publicidad, en un año, llegó a vender 17 millones de dólares. Nosotros, como estudiantes, como practicantes, aprendimos a programar, a diseñar, a vender, de derecho, de todo, contabilidad, finanzas. Haciéndolo. Lo cual me lleva a mi otra conclusión. Cuando viene a negocios, o administración de empresas, o a emprender, la única manera que uno puede aprender es haciéndolo. Es como aprender a manejar un carro. Uno no aprende a manejar un carro leyéndose un manual de cómo funciona el auto, o cómo funciona un motor de combustión. Uno aprende a manejar subiéndose al carro, haciendo los cambios mal, que se te apague el carro en el semáforo, o en mi caso, que manejes a 45 millas por hora con el freno de mano arriba. Entonces, ya que creé GrooveShark, y me di cuenta que desde un lugar tan remoto se podía hacer algo tan interesante, decidí, en vez de retirarme de la universidad con mis otros socios, estudiar algo porque de verdad me gustara. Por el solo ejercicio de estudiar el tema. Terminé estudiando ciencia política. Muchas veces las personas me preguntan, ¿cómo pasaste la ciencia política a la tecnología? Pues fue al revés. Pasé la tecnología, el emprendimiento, la ciencia política, porque era un tema que me fascinaba. El solo estudiarlo. Y, obviamente, también decidí estudiar ciencia política después de que tampoco me aceptaron el programa de periodismo en mi universidad. Entonces, estudiando ciencia política, me enfoqué en lo que es el desarrollo económico de países emergentes, específicamente en América Latina. Y tomando la experiencia que ya tenía un semestre anterior de emprendimiento y tecnología, era cómo se podían unir. Entonces, ahí es donde creó una hipótesis. Si desde Gainesville, este pueblito, que tiene 100 mil personas, de las cuales 50 mil son estudiantes, y no, en esa época, no habían inversionistas de capital de riesgo, no había absolutamente nada. No habían eventos de TEDx, no hay nada de lo que existe hoy en día. O sea, nosotros teníamos acceso a blogs y Wikipedia. Y fue gracias a eso que fue como el punto de partida para empezar a aprender y a emprender. Entonces, dije, si eso es posible, en Gainesville, imagínate lo que es posible hacer en América Latina. Imagínate lo que es posible hacer en Montevideo, en Lima, en Bogotá, en Ciudad de México, donde tenemos muchas paralelas con Gainesville. ¿Qué tenemos con Gainesville? Nosotros, en América Latina, tenemos el mismo acceso a la tecnología. Es la misma información, y mucha de esta información está abierta. Tenemos acceso a muy buen talento. Pero, tenemos el beneficio, la ventaja competitiva, que nuestros costos de operación son mucho más baratos que Silicon Valley o Nueva York. Con esta hipótesis, me puse a investigar a ver qué ocurría en el 2008 alrededor del emprendimiento y la tecnología en América Latina. Y encontré cero información. Ningún medio lo estaba cubriendo, nadie hablaba del tema. Un inversionista en Miami me dijo, Andrés, no pasa nada en América Latina, no pierdas el tiempo. Pues me puse la misión de decir, de probarle que él estaba equivocado y creé Pulso Social. Pulso Social es un medio que entrevista y promueve el emprendimiento. Entrevistamos a emprendedores, entrevistamos a inversionistas. Y también fue mi excusa de aprender acerca periodismo sin estudiarlo. Pues ya que no me aceptan el programa, pues lo hago en mi empresa. Y con esa empresa viajé dos años por toda América Latina de una manera muy barata, ya que todavía siendo joven emprendedor, teniendo 21 años, no teniendo mucho dinero, pues casi nada de dinero, viajaba a toda América Latina haciendo charlas como esta. Generalmente las personas decían, oh, grusha, que eres muy exitoso, tienes mucho dinero. No, pero igual me invitaban a hoteles cinco estrellas, a dar charlas en escenarios así. Y cuando no me invitaban, yo me reunía con emprendedores, generalmente a la hora del almuerzo y la cena o desayuno. Porque como yo era prensa, me invitaban a comer. Cuando no me invitaban a comer, en Buenos Aires me tocó que perdí una cantidad de dinero en efectivo, porque la dejé en unas medias sucias cuando estaba viajando, porque eso cuando estás en hostales tienes que guardar tu dinero donde no te lo roben. Y un compañero mío la arrojó a la basura pensando que era una media sucia de quién es, pues la botamos. Pues me quedé sin dinero. Entonces lo que hacía cuando los emprendedores o no podía sacar citas con inversionistas para la cena, compraba pizza de estas de tres dólares y esa era mi cena, mi desayuno y mi almuerzo si no me funcionaba. Pero bueno, creé Pulso Social con ese propósito, para promover el emprendimiento y demostrarle a ese inversionista que no había nada que hacer en América Latina que sí. Y demostrar que hay otros emprendedores como nosotros, que no solamente están en Silicon Valley, que no solamente en Mark Zuckerberg, que están haciendo cosas grandes. También me di cuenta, haciendo Pulso Social, que, bien, si no tenía experiencia en la industria de la música, la aprendí. Si no tenía experiencia en periodismo o en medios, los aprendí. Pero también aprendí que conseguir contactos no es difícil. La mayoría de personas tiene como una cuota de karma. A las personas les gusta ayudar y les gusta que los escuchen, porque se sienten, ah, qué importante soy. Un joven emprendedor me está preguntando cómo hacer las cosas. Entonces, lo que yo hacía es aterrizar en un país, contactaba 100 emprendedores o inversionistas, 5 me respondían, me podía reunir con 3 y de ellos 3 pedía 2 contactos más. Entonces, los contactos pueden salir es emprendiendo, preguntando a las personas acerca para que te den su feedback, que compartan su experiencia contigo. Y es más fácil de lo que parece. Después de esto, encontré otro problema. Yo viajé 2 años también dando charlas diciendo a los emprendedores, haz productos globales desde América Latina. No es solamente hacer clones. Se pueden hacer productos globales así como dice en Grusha que en Gainesville lo puedes hacer tú. Pero decidí comprobarlo resolviendo un problema propio. Pues bien, tenía un blog, tenía periodistas, necesitaba monetizarlo. En el 2010 sale el iPad y sale una nueva oportunidad para tomar mi contenido existente y monetizarlo de una mejor manera en tablets. Lo que Onswipe hace es tomar el sitio de revistas, blogs, periódicos, lo que sea y lo optimiza para dispositivos touch. Si tú te pones a pensar los últimos 10 años del internet se ha desarrollado acerca de publicidad en banners y muchos de estos banners y muchas de estas grandes empresas de publicidad se basan en que hagas click accidentalmente. Cuando viene dispositivos touch ya no hay más clicks. Entonces se abrió una muy nueva oportunidad de monetizar esto. Hoy en día esta empresa le llega a uno de tres iPads en Estados Unidos. Creo que es la red de publicidad más grande para dispositivos touch y tablet. Ha levantado decenas de millones de dólares en prime dinero pero lo más importante y también tiene muy buenos inversionistas los mismos inversionistas de Facebook, de Google, de Twitter. Pero lo más importante de todo esto es que esta empresa fue crear América Latina. Me tomó tres semanas me costó 700 dólares con un ingeniero en México y diseñadores en Colombia y en Argentina para sacar un producto que llegó a ser así de grande. Entonces con esta última empresa aprendí bueno, hice dos cosas. Ejecuté la hipótesis de que uno puede ser una gran empresa desde América Latina y aprendí que para ser una gran empresa no toca demorarse un año en planación haciendo estudios de mercado, buscando dinero para empezar. Uno necesita dinero para empezar. Uno necesita dinero para crecer. Y la manera que lo hice sin mucho dinero es encontrando un problema propio sacando una solución que la pueda simplificar a algo que pueda hacer en un fin de semana. Mi objetivo era crear Onzo en un fin de semana. Bueno, me moré tres. Pero fue mucho más rápido que un año que me moré con GroupShark como ocho meses con Polo Social. Me hice en tres semanas. Esto limita la cantidad de tiempo y dinero que se necesita para empezar. Una vez ya tu producto esté en el mercado pues vas tomando retroalimentación y si es exitoso y vas creciendo el dinero viene a ti. Los inversionistas quieren invertir en empresas que necesitan dinero no para existir sino para ser más exitosas rápidamente. Entonces, como para resumirles lo importante de no tener experiencia en la excusa de que tengo cero experiencia que tengo cero contactos y que tengo cero dinero significa una sola cosa que tienes cero para perder. No puedes perder absolutamente nada pues porque no tienes nada. Y en el peor de los casos sobre todo si eres un joven emprendedor vas a tener en el peor de los casos que fracases vas a poder tener más experiencia que tus compañeros. Así como cuando mis compañeros se graduaron en el 2009 y no tenían más opciones de trabajo porque no hicieron nada fuera de la universidad yo sí tenía las opciones. Obviamente todavía nadie me iba a contratar porque me fue muy mal la universidad pero sí tenía mi propia empresa. Entonces, en el peor de los casos puedes tener experiencia en el mejor de los casos puedes cambiar el mundo. Y finalmente sobre todo lo que veo que muchos todavía están o a punto de entrar a la universidad o están en la universidad es caer en cuenta de que la universidad no está ahí para enseñarte cómo ser exitoso cómo ser emprendedor cómo ser empresario. La universidad está ahí para enseñarte a aprender. Aprender a aprender. Fue gracias a la universidad que yo aprendí a leerme un libro de 400 páginas de derecho corporativo la noche anterior para pasar el examen que igual no pasé pero no importa. igual aprendí esa técnica de poder meterme a estudiar la industria de la música la industria de la publicidad y ahora lo que hago es invertir en empresas en emprendedores latinoamericanos para que ellos también tengan la oportunidad de cambiar el mundo que es lo que hago con Social Latin Ventures. Entonces, mi invitación a ustedes es parar de esperar esa idea que ya todos tienen que en una charla anterior todos levantaron la mano no esperen más sobre todo cuando hay una tecnología o internet es la única oportunidad que democratiza el poder cambiar el mundo. Se necesita una conexión a internet la ambición y la curiosidad de intentar hacer cosas grandes. No se necesita dinero no se necesita experiencia y no se necesita contactos para empezar. Entonces, por favor, los invito a emprender. Muchas gracias. Aplausos Aplausos